Donde en este caso, en este caso lo que yo voy a hacer es restar arriba. ¿Cuánto me daría menos 29 más 22? 7. 7 sobre 14. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Cuánto daría eso? Séptimo, ¿no? Arriba y abajo podemos sacar séptima, ¿no? Entonces arriba quedaría 1 y abajo quedaría 2. Quedaría un medio, si no es estimar. Ah, sí, sí, sí. Listo, nos faltaría solamente hacer nuestra respectiva comprobación de la ecuación. Vamos a revisar que efectivamente nos dé adecuadamente. Eso sería la comprobación. La comprobación, vamos a hacer la comprobación. Por favor, presten atención porque veo que algunos no me están prestando atención. Y después no entienden. Si tienen alguna duda, por favor pregunten. Profe, esto no lo entendí. Ustedes ya saben que me pueden preguntar. Entonces, vamos a hacer nuestra respectiva comprobación. Y donde está X no voy a colocar X, sino voy a colocar un medio. Entonces, 14 por un medio. menos 11, que sería Y por 2, igual a menos 29. La segunda sería 13 por 2, ¿cierto? Porque en este caso, porque en este caso donde está allí voy a colocar 2. Menos 8 por un medio. 8 por un medio. Uy, a alguien se le cayó algo. Igual a 30. ¿Listo? Entonces, puedo simplificar este 14 con este 2. ¿Y cuánto me daría? ¿Quién me dice, por favor? Si simplifico el 14 con el 2. 7, ¿no? Y haría 7 por 1, ¿cierto? Porque simplifico. Menos 22. Igual a menos 29. ¿Está muy bien? Pero algo está mal. Ah, sí, que está mal. Que el 1 medio acá, el 7 que está acá, no da positivo. ¿Sí ven lo que hubiera pasado? Mire, si en este... ¿Cómo me di cuenta que el ejercicio estaba... Que me comían? Porque cuando yo hago 7 por 1, me da 7. Y 7 menos 22, en este caso se restaría y daría menos 15. Entonces, no me da la igualdad. Por eso es que aquí sé que me comí algo. ¿Qué me comí? Que la respuesta acá no es positiva, sino negativa. ¿Por qué razón? Porque menos 29 más 11, más 22, daría menos 7. ¿Listo? Entonces, aquí sería menos 1 medio. Y aquí también sería menos 1 medio. ¿Listo? Entonces, aquí no sería 1 positivo, sino menos 1. ¿Listo? Entonces, 3 por 22, eso... 3 por 2, perdón. Eso me daría 26. Acá simplifico también. Y eso me daría menos 4. Por menos 1. ¿Cierto? Porque acá simplifico el 8 con el 2. Igual a 30. 7 por menos 1, me daría menos 7. Y menos 7 menos 22, igual a menos 29. ¿Listo? Y acá procedemos a hacer nuestra respectiva multiplicación. Y quedaría 26 más 4, porque menos 4 por menos 1, daría más 4, igual a 3. ¿Listo? Y esto me quedaría menos 7 menos 22, efectivamente me da menos 29. Y menos 29, igual a menos 20. Y eso es todo. Y 26 más 4, daría 30. Y efectivamente, 30 igual a 30. ¿Listo, niños? Por favor, copia. Si son tan amables. Profesor, una pregunta. Dime. Si, digamos, al acceder la comprobación, a la izquierda queda, digamos, 29 positivo y a la derecha menos 29 estaría mal. Sí, claro. Tiene que dar lo mismo. Tiene que dar exactamente lo mismo. Por eso es que yo de una vez, inmediatamente dije, me comían. Porque a mí me daba menos 15 y al otro lado me daba menos 29. Algo hice mal. Y era que me había comido el menos del 7, de la resta de menos 29 más 22. De una vez. ¿Listo? Entonces, por favor, copia si son tan amables. Y hago Kramer. Es la otra que me falta. Entonces, básicamente, se cogen los coeficientes, los numeritos que tiene cada variable o cada parte de la ecuación. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, básicamente, eso es como si fueran fórmulas. La determinante. Una determinante se coloca como en barras. En barras así. En barras de este tipo. En donde van a estar columnas. En donde la primera columna iría, como lo aparece ahí. En la primera columna lo que va es los valores de cada coeficiente. Entonces, Kramer es súper sencillo. Por ejemplo, si usted quiere hallar X, si usted quiere hallar X en el numerador, usted va a colocar de primeras. En donde esté X de esta columna, usted va a colocar lo que está después del igual. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de colocar A y D, usted va a colocar lo que está después del igual, que sería C y F. Ustedes ven acá. ¿Listo? C y F. En vez de colocar A y D, los valores de A y valor de E, se coloca C y F. Y en este caso, en la segunda columna, va a colocar los valores de Y, que serían B y E. Ahorita les explico con números. Y abajo, usted que sí coloca los valores de los coeficientes de A, de X y los coeficientes de Y. En este caso, si ustedes ven, los valores que yo tomé acá es A, que es el primer coeficiente de X, y el valor de D, que es el segundo coeficiente de X. Acá coloco B, que es el primer coeficiente de Y, y E, que es el segundo coeficiente de Y, para hallar el valor de X. Para hallar el valor de Y, hago exactamente lo mismo. Pero lo único que yo hago, es que en vez de colocar acá, aquí coloco los valores de X, que son estos. Si ustedes ven, los valores de X, ¿cuáles son? A y D, los coloco acá, en la determinante. Y en vez de colocar los valores de Y, que serían B y E, coloco lo que está después del igual, que serían C y F. Y abajo hago lo mismo. Coloco los coeficientes de tanto X como de Y, que fue lo que hice ahí. ¿Listo? Y voy a multiplicar en X. Ya les digo cómo se multiplica en X con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Se van a dar cuenta que es muy sencillo. Cramer es lo más sencillo del mundo y no pide tanto complique ni tantos pasos. Por eso es que no hice pasos. Porque la verdad, es súper sencillo y básicamente es como si fuera una fórmula. Vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo que es el mismo que hice, que he hecho en todos los ejercicios. Entonces, lo primero que vamos a definir, ¿qué es A, qué es B, qué es C, qué es D y qué es F? Es lo primero que vamos a definir. Entonces, ¿me pueden decir por favor qué es A? Es el primer coeficiente que acompaña a la X. ¿Cuál sería? El 3. El 3. Muy bien. En este caso, ¿qué sería B? El 2. El 2. Muy bien. ¿Qué sería C? 2X. No. 4. 4. El 4. El 4. ¿Qué sería? Sigan, mira, sigan la misma secuencia de este que está acá con lo que les estoy pidiendo. Si ustedes ven acá, venga, lo voy a poner más grande para que lo noten. Si ustedes ven acá, estoy cogiendo A, es el primer dígito que es este 3 que está acá. Si ustedes ven. B es el primer dígito de Y, que es 2Y. Luego sigue C, que es 4. Ahora voy a pasar a D, que es el segundo dígito de X, que sería ¿cuál? ¿Me dicen, por favor? ¿Cuál sería E? 2. Muy bien. Sería D. Sería 2. Muy bien. ¿Cuál sería E? 1. 1. Muy bien. Si hubiera estado un menos en la mitad, sería menos 1. Y por último, ¿qué es F? 3. 3. ¿Alguien tiene alguna duda de esos valores que acabé de hacer? ¿De dónde los saqué? Repito, son los coeficientes de las letras basándome en un sistema de ecuación de 2 por 2. En donde el primer dígito es A, el primer dígito de Y es B, el primer dígito después del igual es C, el segundo dígito de X es D, el segundo dígito de Y es E, y el último dígito después del igual es F. Es lo que acaba de decir. Y comienzo a hacer crámen. Lo primero que nosotros vamos a hallar es obtener el valor de X. ¿Y cómo obtenemos el valor de X? Pues utilizamos la determinante. Muchachos, me va a tocar utilizar, no puedo utilizar porque las determinantes no las puedo escribir acá, entonces voy a utilizar, lo voy a hacer a mano, voy a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Entonces acá. X igual. Y igual. Muy bien. Entonces. En la primera determinante. Y acá. Y me dice según la fórmula. Que en la primera columna coloco C y F. ¿Qué valores tiene que ir? 4 y 3. El 4 y E. 4. Vamos a revisar. 4 es E. Sí, muy bien. Y F sería el 3. Muy bien, Sergio. Entonces sería 4 y 3. 4 y 3. Básicamente son estos dos valores que están acá. Ustedes ven. Se la pueden aprender re fácil. Para hallar X es lo que está después del igual. Y después en la segunda columna irían los valores de Y. Que son estos que están acá. Que serían el 2. El 2. Que es B. Y el 1. Que es E. Si ustedes ven los valores de Y que están acá. Súper fácil de aprender. Y no tienen que hacer todo esto. O sea, que básicamente para hallar X. Colocan en la primera columna lo que está después del igual. Y en la segunda columna los valores de Y. Fácil. Para que se lo aprendan más sencillo. O sea, que iría 2 y 1. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? Listo. Abajo. ¿Qué iría? Iría A y B. Pero si yo me lo quiero aprender fácil, profe. A mí no me gustan esas fórmulas. Súper sencillo. Los valores de X. Abajo. ¿Y qué valores tiene X? 3 y qué. Precios. Precios. Y en este caso, en la segunda columna. Yo me lo quiero aprender más sencillo, profesora. Los valores de Y. 2 y 1. 2 y 1. Muy bien. 2 y 1. ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. ¿Qué hacemos después de hacer eso? Seguimos la fórmula. Si ustedes ven, vamos a multiplicar en X y vamos a obtener un valor arriba y un valor abajo. Entonces, ¿Cómo obtenemos el primer valor? Pues, multiplicamos en X. Eso es lo que hace una determinante. Multiplicamos este numerito que está acá, que es el 4. Iría multiplicado con el numerito que está acá. En este caso, multiplicamos 4. ¿Por cuánto? Por 1. 4 por 1. Lo voy a hacer. Primero lo voy a hacer así, pasito a pasito. Y luego ya me como esas multiplicaciones sencillas. 4 por 1. ¿Cierto? Y luego, iría, y en este caso, coloco un paréntesis y luego sigue un menos. ¿Cierto? ¿Qué es donde va la otra multiplicación que sería? ¿3 por cuánto? 3 por 2. Profe, es obligatorio el menos, ¿verdad? O sea, no cambia que la ecuación tenga más y más arriba. Lo que sí tienes que tener en cuenta es los menos que dan en el paréntesis. Por ejemplo, que la multiplicación te dé negativa. Y hay un menos adelante. Menos por menos da más. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué tienes que tener en cuenta? Los signos. O sea, siempre en la mitad va a haber un menos. Entonces, por ejemplo, hipotéticamente hablando, hipotéticamente hablando, que aquí hubiera sido un menos 2 de la respuesta. Entonces, ten en cuenta que en este caso ya no se suma, ya no se resta, sino se suma. Porque menos por menos da más. ¿Sí me entiendes? ¿Qué quiero decirte? Sí, señora. Listo. Como lo estaba diciendo yo, se multiplica 3 por 2 y ya. Abajo hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué multiplicación iría? Me dicen, por favor, si seguimos la misma lógica de la determinante. ¿Por cuánto? Por el 1. Por el 1, muy bien. Menos. 2 por 2. 2 por 2. Y allá. Matemática básica. Arriba. 4 por 1. Súper sencillo. 4. Menos. 3 por 2. Me da 6. Abajo. 3 por 1. Me da 3. Menos. 2 por 2. Me da 4. ¿Cuánto me dio arriba? Medición, por favor. Daría menos 2. ¿Y abajo cuánto me daría? Menos 1. Menos 1. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? ¿Más 2? 2. 2 positivo porque menos por menos da más. Y si ustedes se dan cuenta, ese ejemplo ya lo habíamos hecho. ¿Y X cuánto nos da? Esperemos que se cae en internet. Si ustedes se dan cuenta, ese ejercicio ya lo habíamos hecho. Y X, ese es el mismo ejercicio que hemos hecho en los 4 métodos. Y si ustedes se dan cuenta, da 2. ¿Sí? Repito, independiente del método que se realice, nos tiene que dar el mismo resultado. Siempre nos tiene que dar el mismo resultado. Siempre. Profe, es que no me dio lo mismo. ¿Algo hizo mal? Algo hizo mal porque siempre tiene que dar el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, vamos con el segundo. Vamos a hallar el barrio. Dime. Dime. Sí, pero teniendo en cuenta cuáles son los valores de la determinante. O sea, no te puedes equivocar en los valores. Porque si te equivocas en los valores de la determinante, ya no te queda bien. O sea, este proceso, si ustedes ven, es una tontería. Multiplique en X y reste. Pare de contar tanto arriba como abajo. Pero si usted no acomoda bien los coeficientes, ya le quedó mal el resultado. Es lo más importante acá. Acomodar adecuadamente los coeficientes. Porque si ustedes ven, repito, es muy sencillo. El micrófono. Porque no tiene tanto lío. Es el método más sencillo de aprender porque no tiene tanto lío. Solo acomode los coeficientes, haga la determinante y haya el valor de X. La verdad, es muy fácil. Ahora, para hallar Yen. ¿Qué hacemos para hallar Yen? Pues, ¿cómo no la aprendemos fácil? Para hallar Yen. Pues, muy sencillo. Para hallar Yen, ustedes lo primero que ustedes tienen que hacer. Acá. Esperenme un segundito, la voy a bajar un poquito más. Para hallar Yen, lo que ustedes hacen. Lo que ustedes hacen es coger los valores. Primero que todo, en la primera determinante. Pongen los valores de X. ¿Cuáles son los valores de X? ¿Me dicen, por favor? En este ejercicio, lo voy a colocar por acá. ¿Cuáles son los valores de X? Lo voy a colocar para que se visualice. ¿Cuáles son los valores de X? ¿Cuáles son los valores de X? Tres y dos. Tres y dos. Tres y dos. Entonces, lo primero que ustedes ponen aquí arriba es tres y dos. Y en vez de colocar los valores de Y, van a colocar los valores después del igual. ¿Qué sería? ¿Cuáles? Cuatro y tres. Cuatro y tres. Tres y abajo hacemos exactamente lo mismo. Profe, ¿es necesario colocar la determinante abajo? Sí, porque la profesora es mi cansona. Pero ustedes ya saben qué valor da. Ay, aquí se me comió esto. Ustedes ya saben qué valor es el que da. ¿Cómo así que yo ya sé qué valor es el que da? Si ustedes se dan cuenta, son los mismos valores abajo. Son los mismos valores abajo. Entonces, nos tiene que dar lo mismo. Básicamente, lo que tenemos que hacer abajo es copiar y pegar. Pero igual los tiene que hacer. En este caso, aquí sería tres y dos y dos y uno. ¿Viste? Entonces, nosotros ya sabemos qué valores nos da abajo. Yo ya sé que abajo me tiene que dar un qué. ¿Me dicen, por favor? Abajo, ¿qué me da? En y. Yo ya lo sé. Porque yo ya lo hice arriba. En x. Daría. Daría. Menos uno. Muy bien. O sea, que aquí, en este caso, lo único que yo tengo que borrar es la multiplicación de arriba. Lo de arriba, porque lo de abajo es exactamente lo mismo. Es hacer la determinante tres por uno. Menos dos por dos. Pero, sin embargo, lo voy a hacer desdumisible. Para que lo tengamos en cuenta, que fue lo que hice. Para que la gente que no me está prestando atención, me lo preste ahorita. ¿Cuál sería la primera multiplicación para Yardín? ¿Me dicen, por favor? Tres por tres. Tres por tres. Muy bien. Excelente. Muy bien. Menos en la mitad, ¿cierto? Porque siempre va un menos en la mitad. Y la segunda multiplicación, ¿cuál sería? La de arriba. Dos por... ¿Qué es ese número? Cuatro por dos por dos. Eso es un cuatro. Ahí se clarificó. Venga, lo arregló. Un cuatro. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Siempre comiencen, Francisco, o la persona que estaba hablando. Siempre comiencen este por este, menos el de abajo con el de arriba. Siempre comiencen así. Así es que se utiliza una determinante. ¿Listo? Entonces, sería dos por cuatro. El carabatico que me dijo Daniela es un cuatro. Dos por cuatro. ¿Y abajo qué es? Otra vez, ¿me acuerdan qué multiplicación hice? Lo pueden revisar con la de arriba. Tres. ¿Tres por qué? Tres por uno. Tres por uno. Muy bien. Tres por uno. Menos. Dos por dos. Dos por dos. Esa es la multiplicación que yo ya hice. Yo ya sé qué respuesta me da abajo, pero igual la voy a volver a hacer. Tres por tres. Nueve. Nueve. Menos. Dos por cuatro. Ocho. Ocho. Muy bien. Abajo. Tres por una. Tres. Menos cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Cuánto me da arriba? Me dicen, por favor. Uno. Uno. ¿Y abajo cuánto me da? Uno. No, señora. Menos uno. Menos uno. Y uno dividido entre menos uno, ¿cuánto me daría? Menos uno. Menos uno. Si ustedes ven, X en esta me dio dos y Y me dio menos uno. Son exactamente los mismos valores que nos dio en este ejercicio. X. Por favor, no pregunto. Dos y Y menos uno. Dime. Dime, dime. ¿Por qué quedo abajo menos uno de arriba, no? No comprendo. ¿Por qué quedo abajo menos uno y arriba no? Porque signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. En este caso, arriba es nueve menos ocho. Se resta y da uno, pero el mayor es el nueve. Abajo también se resta. Cuatro le quitas tres. Da uno, pero el mayor es el menos cuatro. Arriba quedó positivo y abajo quedó negativo. Por último, por último, por último, ¿qué hacemos? Esperen, se arregló este desorden, porque eso no van a entender, pero nunca. ¿Eso también se le tiene que hacer comprobación? Sí, a todos se le hace comprobación. Independientemente que sea crámer, igualación, sustitución, lo que sea, a todos se le hace comprobación. Y en este caso, ¿cuál sería la comprobación? Pues lo mismo. Oer las ecuaciones. Quiero organizarlo un poquito más, porque ahí no me entiende nada. Ahora sí. Creo que aquí me comí un número. Si no estoy mal. Aquí me comí un dos. Listo, ahora sí. Como lo acabo de decir Daniela, tengo que hacerle comprobación. A este sí toca hacerle comprobación. Sí, tenemos que hacerle comprobación. La comprobación es la misma que hicimos acá. Entonces, la profesora es como medio flojita, la va a copiar y pegar y ya. Pero es la misma que hicimos acá. Sería esa. No me la deja copiar. Bueno, tengo que copiar todo eso. No me la deja copiar. ¿Será que está sellada? Sí, estaba sellada. Entonces, control B. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Si tienen alguna duda, por favor, me la dicen y yo con mucho gusto se las aclaro. Esta sería la comprobación. Es la misma que vimos en igualación. La comprobación. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me pregunte. Copian, por favor. El día viernes comenzamos a hacer actividades. Yo sé que pronto al principio va a ser muy tedioso saber cómo es cada método. Lo importante es que ustedes hayan copiado y tengan claros los pasos. Por eso les dejé el tiempo para que copien. ¿Por qué razón? Ay, profe, es que yo no sé qué tengo que hacer aquí. Ah, eso yo ya lo expliqué. Revisa los pasos. Entonces, por favor, copian si son tan amables. Y esos son los cuatro sistemas de ecuaciones para solucionar ecuaciones de dos por dos. Reducción, sustitución, igualación y crámen. Esto también hay sistemas de ecuaciones de tres por tres, pero no la vamos a ver todavía. Si alcanzamos al final del año, lo vemos. Gracias. 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 Niños, por favor, si no entienden algo, repasen los videos, por favor. Yo ya los envié todos. Entonces, por favor, porque ya el día viernes, vamos a comenzar con un, y yo les digo qué método tienen que utilizar en cada uno de ellos. Ay, profe, es que yo me aprendí uno, no. Si yo les digo el método, tienen que hacerlo con ese método. Entonces, nos vemos, niños, que estén muy bien. Ahorita llamando las fotos, esta foto para que terminen de copiar. Ahora, acuérdense que yo voy a tomar nota de apuntes, ¿no? El que no esté adelantado, el que no esté adelantado, tiras con eso, porque se tiene que adelantar. ¿Listo, niños? Ya voy a mandar esa foto. Para que, por favor, se adelanten. Listo, no llamo a lista porque estaban todos. Creo que la única que tiene problemas de internet es Janine, que salió muchas veces. Entonces, que tengan feliz día, muchachos. Nos vemos el día de mañana en Estadística. ¿Listo? Estén muy bien. Que tengan feliz día. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.